Hola a todos y bienvenidos. En este video les mostraré cómo descargar Fortnite en su PC o laptop. Así que, comencemos. Lo primero que debes hacer es abrir tu navegador web e ir al sitio web oficial de Epic Games. Una vez en el sitio web, busca y descarga el Epic Games Launcher, haciendo clic donde dice Consigue Epic Games. Después de descargar e instalar el Epic Games Launcher, inicia sesión con tu cuenta de usuario. En Epic Games, busca la opción de búsqueda dentro de la aplicación. Escribe Fortnite y selecciona el juego de la lista de resultados. A continuación, añade Fortnite a tu biblioteca de juegos en Epic Games. Para hacerlo, haz clic en el botón correspondiente que generalmente se encuentra cerca del título del juego. Esto te permitirá descargar y jugar Fortnite en tu PC. El Epic Games Launcher comenzará a descargar el juego en tu PC. El tiempo de descarga dependerá de la velocidad de tu conexión a internet. Después de que la descarga se complete, el Epic Games Launcher instalará automáticamente Fortnite en tu PC. Espera que el proceso de instalación termine antes de continuar. Y eso es todo. Ahora que Fortnite está instalado en tu PC, puedes abrir el juego y comenzar a jugar. Ahora podrás disfrutar de este emocionante juego en tu computadora. Espero que este video te haya sido útil. Si fue así, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más tutoriales y guías. Gracias por ver. Gracias. Gracias.